Adela, le doy a grabar en 3, 2, 1. Buenas tardes. Dentro de las actividades culturales que programan las diversas secciones del Instituto de Estudios Quienenses a lo largo del curso académico, pues hoy asistimos a una conferencia que programa y organiza la sección de música de nuestro centro. Esta sección es de las secciones más jóvenes que tenemos, pero a la vez es una sección de mucha vida, de mucha actividad, y que nos está aportando al centro nuevos contenidos que eran muy necesarios. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad también para felicitarles y para agradecer la labor que están realizando. Dirige la sección nuestro consejero, el profesor don Pedro Jiménez Caballé. Todos conocemos a don Pedro Jiménez Caballé. Es una figura destacada del ámbito de la música, creador de la música, creador de escuela, que realmente podemos decir que no se jubilará nunca, porque lleva en el alma esta vocación y esta profesión, y porque todos acudimos a él cuando tenemos dudas y queremos aprender en esta hermosa disciplina que es la música. Es que, por suerte, hay cuestiones del ayer que hay que conservar, y esta es una de ellas, porque la música fue siempre una disciplina noble, un arte noble, en la universidad, en época remota, en la Edad Media, en principios de la modernidad, pues cuando se enseñaban lo que llamaríamos hoy las troncales, las asignaturas troncales, en la formación de los universitarios, todos los estudiantes, era el trivión y en el cuadribión, junto con la matemática, la geometría, la astronomía, pues allí teníamos la música. Y afortunadamente en esto no nos hemos equivocado, en mantener la disciplina musical como algo importante, porque aporta conocimiento en todos los ámbitos y también nos produce paz, sentimientos oportunos, que precisamente en los tiempos de pandemia que estamos padeciendo, creo que es más necesario todo esto que nunca. Hoy la conferencia, el profesor invitado a darla, también procede o ha pasado un tiempo en la Universidad de Jaén, por lo tanto, para todos los que están en el mundo de la música desconocidos, es el profesor de la Universidad de Granada, don Joaquín López González, que también, como he comentado con él antes, fue dando unos recuerdos de todos sus compañeros en la Universidad de Jaén y particularmente de don Pedro Jiménez Caballé. Recibirlo a través de, telemáticamente ahora, pues es lo que impone en los nuevos tiempos, pero sé que es colaborador de la sección que ayuda y que siempre que se le llama, pues contaremos con él. Y además va a hablar de un tema muy interesante, que seguro va a hacer la delicia de los que quieran unirse a esta mesa redonda que se está transmitiendo también por el canal YouTube de la Diputación Provincial de Jaén, que es el centro que nos patrocina y nosotros pertenecemos como organismo autónomo a la Diputación Provincial. Por lo tanto, también siempre tengo que aprovechar para darle las gracias tanto al equipo de técnicos, que ahora también nos están ayudando en la emisión, como a la extinción a la Diputación Provincial de Jaén, por el apoyo que estamos recibiendo para que la cultura en Jaén ni siquiera en tiempos de pandemia haya dejado de ser un bien que todos debemos y merecemos disfrutar. La verdad es que es muy oportuna esta conferencia y también por eso, por la oportunidad, quiero también felicitar a los organizadores porque en el mes de marzo estamos celebrando el Día de la Provincia con numerosos actos. Tenemos organizadas cuatro mesas redondas. Ayer mismo el presidente de la Diputación inauguró una magnífica exposición cartográfica que está instalada en la Diputación Provincial de Jaén y esta conferencia viene también a completar esa visión de la provincia, esa imagen de la provincia que estamos dando en estos actos del Día de la Provincia que el IEG se ha unido a conmemorar y a celebrar. Por lo tanto, como digo, más parte del interés que va a tocar el tema es la oportunidad, el momento para hacer la conferencia. En estos difíciles momentos, cuando todos tenemos en nuestro recuerdo, en el corazón, personas que han fallecido o personas que han padecido y siguen padeciendo las escuelas de la pandemia, cuando además tenemos unido como añadido triste una crisis económica tremenda a nivel mundial por estos efectos, yo creo que somos necesarios para mantener viva esta llama de esperanza, porque cada uno en nuestro pequeño ámbito de competencia lo que tenemos que hacer es estar a la altura y nuestra misión es la cultura, dar esperanza y animar a todo el que quiera escucharnos para decirle siempre que se conecten con nosotros, que estamos saliendo de ello, que vamos a seguir saliendo de ello y que en el Instituto de Estudios Genenses tienen un centro de apoyo y un lugar que pueden considerar a su casa. Nada más, voy a pasar la palabra a nuestro querido y admirado consejero, don Pedro Jiménez Caballé, que es siempre un placer y un honor escucharle y verle también. Pues nada más, muchas gracias por la atención y ya paso la palabra al coordinador de la sección de música. Buenas tardes, señora consejera directora del Instituto de Estudios Genenses, querida Adela, como siempre, gracias por sus palabras de apoyo a la sección de música y por aquella otra que se refieren a mi persona de manera especial. Queridos compañeros de universidad, hoy volvemos a juntarnos. Hace tiempo coincidimos unos años dando clases y hoy nos vemos de nuevo, por decirlo de alguna manera, aunque sea solo virtualmente, nos vemos en este acto juntos, por una parte, Isabel Ayala y por otra parte, Joaquín López. En este acto, la profesora Isabel Ayala, que continúa en la Universidad de Jaén, se va a encargar de la presentación del conferenciante. Y Joaquín López, que nos dejó en su momento y reside en la Universidad de Granada, pues va a ejercer su función protagonista de impartir una conferencia muy interesante, de la que no tenemos referencia en la música de Jaén y creo que todos vamos a salir complacidos. Yo espero que tenga suerte y que los medios no se pongan en medio, sino que cumplan simplemente su misión y con eso nos conformamos. Querido amigo, una vez más la sección de música del IEG se presenta con una nueva actividad musical. Quedan ya lejos las dos últimas e interesantes conferencias celebradas antes de la pandemia, una sobre el flamenco en Jaén y otra que hicimos en Linares sobre el compositor linarense Francisco Guerrero, autor también de algunas obras para la gran pantalla, que en este día he obligado citarlo. Este Francisco Guerrero, para aquellos que no lo sepan, no tiene nada que ver con aquel otro que estuvo en la carrera con épocas distintas. Francisco Guerrero, el linarense, puede pasar desapercibido, pero yo quiero que conste que se trata de una de las personalidades de la música del siglo XX más importantes, no solamente a nivel nacional, sino incluso con progresión internacional. Por cierto, ambas conferencias van a aparecer publicadas próximamente en el boletín del Instituto, junto a otras y diversos artículos de música cienneses. Esto es una noticia creo que importante para la sección de música, importante para todos los músicos, y este número digamos que es cuestión de poca fecha que esté ya en circulación. Hoy regresamos al luntillo de la cultura con un tema creo que bastante original, benérito, poco habitual en la musicología hispana, como el propuesto sobre los compositores en el sentido amplio de la palabra cienneses de música de cine. Se trata de un aspecto de la música que puede parecer un tanto al margen de nuestras actitudes, siendo más propio de los investigadores anglosajones. Para mí es un tema novedoso y atrayente que no escapa al interés de los aficionados y amantes de la cultura cienneses y sobre cuya génesis quiero hacer un comentario, una observación o una afirmación según se interprete. La música presente en todos los momentos y facetas de la vida, en todas sus manifestaciones, puede ofrecer desde su generosidad todo tipo de ejemplos donde observamos su adaptación a las distintas actividades y situaciones propias de los diversos géneros musicales. Entre ellas está la música de cine, género audiovisual descrito en alguna ocasión como obra de arte total por su combinación de teatro, poesía, imagen, música. Esta tiene como antecedente más inmediato la ópera de Wagner y como más lejano la tragedia griega. Y un detalle, si la historia de nuestra música cinematográfica comenzó con el cine mudo, siendo la música algo muy esencial en la escena, al no poderse todavía acoplar la palabra en la antigüedad clásica. En la antigüedad clásica se utilizó la representación escénica en forma de mimo que correspondería al teatro mudo de la época. Hoy nos va a hablar precisamente de los músicos giannases que han escrito o interpretado música para el celuloide, este medio multicultural del que todos somos consumidores, sobre todo en esta época de encierro, a través de la pequeña pantalla. Y para ello tenemos a Joaquín López, profesor de la Universidad de Granada, director del máster en patrimonio musical por la Universidad Internacional de Andalucía, del que no voy a hablar de su aspecto profesional como especialista en el tema que estará a cargo de la profesora López. Solo diré que en un tiempo no lejano fuimos compañeros en la Universidad de Jaén y de Eduardo, muy buenos recuerdos. Hoy quiero darle mi cordial bienvenida, lamentando no contar con su presencia física. Ya habrá otro mundo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la profesora Líada. Muchas gracias, Pedro. Señora consejera directora del IEG, querida Adela, señor presidente de la sección de Música del IEG, querido Pedro, Joaquín López González, querido Joaquín, compañeros, asistentes, alumnos y amigos. Lo único permanente es el cambio. Leía esta mañana en el estado de WhatsApp del conferenciante que nos acompaña. La paradoja que encierra el famoso pantarray, todo fluye de heráclito, para alguno el padre del empirismo, parece convertirse en la única verdad sostenible en estos tiempos de crisis sociosanitaria en los que, en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede pasar de un extremo a otro, para lo que, lamentablemente, la mayoría de las veces no estamos preparados y en lo que la música, el cine, la literatura, en definitiva, el arte y la cultura han supuesto una tabla de salvación. Prueba de ello es la sugerente conferencia de esta tarde que nos habría encantado disfrutar presencialmente, como acaba de decir Pedro Jiménez, en la sala de cultura de diputación, y cerrar con la ya clásica tertulia de la sección, compartiendo buenos momentos más con un ponente de la categoría profesional y humana, como es Joaquín López González. Conocí a Joaquín en los cursos de Historia del Arte de la Universidad de Granada, allá por el 99. Yo ya trabajaba en la Universidad de Jaén y en mi peregrinaje mendicante de apuntes me encontré con la generosidad desinteresada de una mano amiga que compartió sus notas no manuscritas, sino perfectamente editadas, completadas y sometidas a juicio crítico. Ya apuntaba a manera este joven estudiante, por lo que poco después sería beneficiario de una beca FPU en musicología, bajo la tutela del catedrático don Antonio Martín Moreno, uno de los pioneros de la disciplina en España, creador de la carrera en Granada y director del grupo de investigación Patrimonio Musical Andaluz, que se convirtió en su tutor y mentor. A la vista está que Martín Moreno tuvo buen ojo, pues Joaquín López ha demostrado su solvencia docente, convirtiéndose el famoso o logo, entre paréntesis, usuario de su correo corporativo, en uno de los mejores profesores que han pasado por las aulas de Historia y Ciencia de la Música, Comunicación Audiovisual y Másteres de Patrimonio Musical y de Secundaria en los últimos 20 años, trae un paso por Jaén que dejó huella y que aún anhelamos y recordamos por la gran cantidad de anécdotas, algunas surrealistas, y en el que consolidamos nuestra amistad. En investigación, nuestro invitado abrió una interesante línea, como se ha dicho ya, novedosa en el panorama musicológico de aquel momento, centrada en la música y medios audiovisuales, fundamentalmente en el cine y materializada en su archicitada tesis sobre música cinematográfica española durante el franquismo, centrada en la figura de Juan Quintero Muñoz. Con ello reveló que no sólo los grandes compositores del canon de la denominada música oculta occidental o la partitura rescatada de archivo merecían ser el único objeto de estudio, sino que la sinergia de la música con otras disciplinas es fundamental para el avance social y del conocimiento. Lo anterior se puso de manifiesto el pasado sábado en la gala de la 35ª edición de los Goya, con tres premios dedicados a la música porque, como diría nuestro autor fetiche Michel Chion, con sonido las puñaladas hieren, a saber, mejor música original, mejor canción y mejor sonido. Algunas de las publicaciones de López González que representan esta línea son el libro Manuel de Falla y el cine, una relación instructuosa galardonada con el Premio de Investigación Musical Manuel de Falla o el reciente coeditado con Luis y Falcó, Música y Medios Audiovisuales. Además, ha mostrado interés por la relación de los miembros de la generación del 27 y otros compositores posteriores como Joaquín Rodrigo con la música de cine y ha comenzado a construir una historiografía de la música cinematográfica andaluza con publicaciones en revistas de prestigio y su participación y liderazgo en proyectos de I más D más I a nivel nacional. Además de la docencia y de la investigación, Joaquín López personifica a la perfección la tercera misión del profesor universitario, el compromiso con la institución a través de la gestión, la mayoría de las veces una labor desagradecida y poco valorada por las agencias de evaluación. A parte de su implicación en el departamento, en las ponencias de selectividad de las materias de música y en la ANECA, para quien no lo sepa, en la Agencia Nacional de Evaluación de la Realidad Académica como evaluador de titulaciones, destacamos su etapa al frente de la Cátedra Manuel de Falla de la Universidad de Granada, en la que ofreció una importante labor de programación musical y, en la última década, la dirección del exitoso máster en Patrimonio Musical, organizado por las Universidades de Granada, Oguedo y UNIA, fruto del cual la musicología ha experimentado un avance en Andalucía con la lectura de multitud de trabajos, fin de máster y tesis doctorales. Como es obligado, los resultados de la investigación no pueden dormir el sueño de los justos en un cajón, como mera acumulación de méritos del autor, sino que han de transferirse y divulgarse a la sociedad. En este sentido, Joaquín López ha sido colaborador, ha sido de programas de radio y de televisión, como La Memoria de Canal Subradio en calidad de guionista, o La Aventura del Sabre e Imprescindibles, programa de documentales de la 2 de Radio Televisión Española. También ha realizado notas al programa para el Festival de Música y Danza de Granada y la Orquesta Ciudad de Granada, y diversos vídeos divulgativos de titulación en curso, participando también en La Noche de los Investigadores, todo desarrollado con una dedicación y profesionalidad exquisitos. No menos importante, ha sido su participación en reiteradas ocasiones como miembro del jurado de premios tan importantes como el Premio Nacional de la Crítica de la Música Cinematográfica o el Concurso de Guitarra Clásica de la Herradura, porque, además de lo dicho, también hizo sus pinitos en guitarra y ex-tenor del coro San Juan de Dios de Granada, actividad a la que se ha reenganchado hace poco. Como han podido ver, es prácticamente imposible resumir en esta semblanza la cantidad de méritos que jalonan el currículum de Joaquín López González. Por ello, nos sentimos muy honrados con su intervención de esta tarde en el IEG, con la que a buen seguro iluminará a la audiencia con sus conocimientos, su honestidad, sus hallazgos. Me consta que ha realizado un trabajo de archivo y hemerográfico para aportar datos inéditos. Desgraciadamente, este feliz encuentro se ve empañado con la triste noticia del fallecimiento de Manuel Vilches Martínez, el maestro Vilches, uno de los músicos jienneses más señero y querido, con lo que vayan desde aquí nuestras más sinceras condolencias a familia y amigos. Por último, acabo como empezaba, pero contraviniendo a Heráclito. Por eso te digo, Joaquín, lo único permanente es el cambio, pero, por favor, nunca cambies. Muchas gracias. Tiene la palabra don Joaquín López González, profesor de la Universidad de Grazana. Muy buenas tardes. Deseo comenzar agradeciendo a mi compañera y amiga Isabel María Ayala su presentación, tan generosa y abrumadora que solo puede entenderse desde el sincero cariño y admiración mutuo que nos procesamos. Hago extensivo el agradecimiento a mis compañeros de la Universidad de Jaén, en la que pasé dos de los mejores años de mi vida académica, a los profesores Javier Marín, Virginia Sánchez y, por supuesto, al maestro Pedro Jiménez Caballé, responsable, este último, de la sección de música del Instituto de Estudios Jiennenses, a quien debo mi presencia aquí esta tarde. Gracias, por supuesto, al Instituto y a la Diputación Provincial de Jaén por cursarme esta invitación para impartir esta conferencia y, cómo no, a todos los asistentes virtuales. No hay más remedio a esta conferencia. Debo decir que si esta charla se hubiera desarrollado en formato presencial en Jaén hubiera sido muy distinta porque podríamos habernos detenido en la ejemplificación de mis palabras a través de numerosos ejemplos musicales y audiovisuales, cosa que no es posible llevar a cabo en este formato virtual, especialmente por la realización del streaming que estamos realizando, en el que, debido a las políticas restrictivas de la plataforma YouTube en la que estamos transmitiendo, no es posible el compartir ejemplos audiovisuales, salvo cuatro o cinco ejemplitos de menos de diez segundos que voy a poner y espero que no nos den ningún problema. Le he dado muchas vueltas a esto y, finalmente, se me ocurrió una solución para quienes estén interesados en disfrutar de ejemplos musicales y audiovisuales de lo que voy a comentar y es que en la presentación que les voy a poner, que les voy a proyectar en breve, en alguna diapositiva van a disponer de un código QR que, utilizando su teléfono móvil, pueden escanear y, a través del teléfono, disfrutar del enlace a un vídeo de YouTube o de la plataforma Vimeo para poder escuchar en tiempo real los ejemplos de esas películas a las que me voy a referir. Así que, desde ya, les invito a que usen esos teléfonos para poder obtener esos ejemplos. Si no les importa, voy a aprovechar para compartir la presentación que ya tengo aquí. Este trabajo que yo les presento en esta conferencia, músicos hienenses en el cine, se integra dentro de un proyecto más amplio al que llevo dedicada casi toda mi vida y que tiene por objeto el estudio de los compositores andaluces que han trabajado y trabajan para los medios audiovisuales. Sigue el modelo de otros estudios precedentes que se publicaron hace años, como el de compositores vascos en el cine, coordinado por Kepa Soho, o el de los compositores catalanes en el cine, realizado por mi colega y maestro Josep Lluís y Falcó, al que aprovecho para agradecer su constante colaboración y el material que generosamente me ha brindado para esta y otras investigaciones. Tras una primera prospección, el resultado es alentador, aunque también abrumador, por el número de compositores localizados desde el periodo mudo hasta nuestros días. El listado abarca un total de 121 compositores andaluces o relacionados con Andalucía acreditados en cualquier tipo de producción audiovisual, cine, televisión, publicidad. Cuando recibí la amable invitación del Instituto de Estudios Higienenses para realizar esta conferencia, pensé que podría ser interesante estudiar a aquellos músicos de la provincia que han participado fundamentalmente como compositores, aunque también como intérpretes en el cine español. Son un total de 11 los nombres a través de los cuales recorreremos la historia de nuestro cine y de su música. Ahí tienen ese pantallazo con algunas de estas figuras que iremos conociendo, iremos descubriendo a lo largo de este relato. Comienzo por el principio, como no puede ser de otra manera, que es el cine mudo, o mejor dicho, el cine que nunca fue mudo. Tenemos conocimiento de los inicios de las proyecciones cinematográficas en la provincia de Jaén gracias a las investigaciones del experto Ignacio Ortega Campos y más recientemente del profesor de la Universidad de Jaén, Luis Rolera Galán, enfocadas a los espacios arquitectónicos dedicados al cine en la capital, y del cinéfilo Francisco Portillo Freire, quien nos aporta una jugosa información sobre el cine en su localidad natal, Linares, en su libro de 2016. Gracias a ellos, sabemos que en la primera proyección cinematográfica pública en la capital jienense se produjo a principios de mayo de 1898 en un barracón ambulante instalado en la plaza de San Francisco por el empresario granadino Antonio de la Rosa. Posiblemente se trató de una función patriótica destinada a recaudar fondos para la guerra contra Estados Unidos de desidichadas consecuencias para nuestro país. Sabemos que estos precarios barracones itinerantes dieron paso después a la instalación más estable de pabellones cinematográficos de diseño modernistas cuya llamativa fachada solían tener instalado un órgano mecánico del tipo luminaire o dimonère, mejor dicho, que fabricaba esta firma francesa y que servía como un pomposo reclamo para el público. El poeta sevillano Rafael Lafón rememoraba de esta manera tan descriptiva la fachada del pabellón de la Rosa, que fue el primer pabellón que se instaló en la capital jienense. ¿Y qué portadas aquellas de los barracones cinematográficos? ¿Cómo se llamaban? Quizá del señor de la Rosa. Se alzaba primero un atrio de tarima cerrado por un órgano mecánico que pasaba unas bandas perforadas de linoleo tras una especie de disforme aparador de maderas talladas. ¡Qué profusión ornamental del gran aparato, coloreada de celestes y rosas y otros! Figuritas de caballeros y damas Luis XV danzaban al son de la música y picaban de vez en cuando unas campanitas de argentería. Todo puro rococó vienes. Sabemos también que entre 1906 y 1908 proliferaron en nuestras ciudades los salones de variedades, como el Salón Apolo o el Salón Iris en la capital jiennense, en los que el cine compartía espacio con la música, el baile, el teatro, los ilusionistas o los humoristas. Sabemos incluso que el Salón Regio de Linares fue la primera sala estable de proyección cinematográfica creada en 1908, antes incluso que la primera sala de cine estable en Granada, que data del 14. Después llegarían los teatros, cuyo uso se adaptó al cine, como el Cervantes o el Norte en la capital, y más tarde, ya en 1927, el primer cine, el Darimelia. Pero ¿quiénes eran los músicos que tocaban y cuáles eran los repertorios que podían escucharse durante estas proyecciones cinematográficas? Poco sabemos de ellos. En la provincia el espectáculo cinematográfico se fue diseminando, en general con carácter ambulante, y sólo adquirió una temprana estabilidad en las poblaciones de mayor número de habitantes y de mayor poder económico. Por hacer un recorrido breve, podríamos mencionar al empresario Ángel Benavides como introductor del cine en Cazorla, o la novedad que supuso en Baeza la presentación en 1906 por parte del cinematógrafo Paté de las películas en color o rudimentarios filmes sonoros realizados con el novedoso sistema fonobiograf. Úbeda no se quedó atrás e inauguró en 1907 el pabellón Casanova. También tenemos testimonios tempranos del cine en ferias como las de Martos o de Mancha Real, donde se proyectaba un equipo Lumière, mientras que la figura del explicador narraba de forma hilarante y amena los acontecimientos que se presentaban en la pantalla. Los altos niveles de analfabetismo existentes en la época hacían imprescindible esta figura, que además de explicar, actuaba como ambientador sonoro, aplicando efectos especiales de tormentas, cascos de caballo, lluvias, explosiones... Por eso no me canso de decir que el término cine mudo está más cerca del oxímoron que de la realidad. El cine era en estos años cualquier cosa menos mudo, y sin embargo, está por realizar una investigación profunda sobre los músicos hiennenses o foráneos que participaron en estas proyecciones y los repertorios que utilizaban. No es en modo alguno el objeto de esta conferencia, aunque confieso que me hubiera gustado profundizar, a través de la abundante prensa de la provincia de Jaén en este periodo, en la música del cine mudo en Jaén. Me comprometo, si nadie de la Tierra se decide a abordarlo, a emprender esta investigación cuando el COVID nos lo permita, y a presentar sus resultados ante este distinguido auditorio. La llegada tardía a nuestro país del cine sonoro coincidió con las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera y los albores de la Segunda República. El nuevo orden político, consciente de la importancia social y cultural del cine, influirá enormemente en el desarrollo de la industria cinematográfica del país, hasta entonces casi inexistente. Las primeras muestras del cine sonoro manifiestan una clara inclinación hacia la temática folclórica o folclórico musical, especialmente andaluza, en películas como La hermana San Sulpicio de Florian Rey del año 34, con claro respaldo del público, que marcan una tendencia folclórica que será inagotable en las décadas posteriores con el cine del franquismo. Precisamente durante la Guerra Civil se produce un episodio cinematográfico peculiar en el que está implicado, de forma indirecta, un compositor hienense, ya por entonces fallecido, el maestro Álvarez Alonso Natural de Martos. Tras la sublevación militar de 1936, los dos grandes centros de producción cinematográfica, Madrid y Barcelona, se mantuvieron en la zona republicana, casi hasta el final de la guerra, por lo que en la zona nacional no existía equipamiento para filmar películas. Franco decide entonces solicitar la ayuda de otros países afines, al bando sublevado, como la Alemania de Hitler y también la Italia de Mussolini. Y es así como en 1937 se crea la Hispano Film Production, una empresa híbrida entre la productora española Cifesa y la germana UFA, que realizó en Berlín cinco largometrajes en los que se potenciaba una visión pretendidamente folclórica y racial de la cultura española a través de Andalucía y a través de su música. Y una de esas películas fue Suspiros de España, que toma su título del célebre pasodoble de Antonio Álvarez Alonso, compuesto en 1902. La película fue dirigida por Benito Perojo y protagonizada por Estrellita Castro, quienes junto al resto del elenco y del equipo técnico se trasladaron a Berlín para el rodaje. En ese equipo estaba el compositor sevillano Juan Mostazo, quien citó de forma instrumental el pasodoble de Álvarez Alonso en los títulos iniciales de la película, dentro de un bloque musical en el que se va a ir enlazando con otros temas de creación propia. Asimismo, Sole, la protagonista de la película, una lavandera que aspira a triunfar como cantante, interpreta en dos ocasiones una versión vocal del pasodoble con letra creada ad hoc por el jerezano Antonio Quintero, uno de los letristas del famoso trío autoral Quintero, León y Quiroga. Aunque años antes ya se le había puesto letra a este pasodoble, al parecer por parte del sobrino del compositor, Benito Perojo decidió contar con un autor de prestigio y dotar a la canción de un texto más vinculado al desarrollo argumental de la película y quizá también al ideario del régimen. Voy a intentar poner un primer ejemplo musical de diez segundos, no más de diez segundos, y a ver si me lo permite. Eso es un genio, querido Carlos. Me felicito de todo corazón por este gran tiempo. Sí, claro. ¿Qué vamos a ir aquí? ¿A qué pasión? ¿Qué preguntación? Espero que al menos esos diez segundos de música se hayan podido compartir. Puede parecer paradójico, pero los veinte años que siguieron a la guerra civil, lo que llamamos la posguerra. Fueron un periodo de florecimiento y expansión de la producción cinematográfica en nuestro país. Consciente del importante poder de penetración social del cine, el gobierno de Franco estableció una serie de medidas oficiales, proteccionistas, que regulaban la producción cinematográfica y que fueron efectivas, pues dieron lugar a una nutrida filmografía y una incipiente industria musical. Las películas pasaban, para llegar a ser estrenadas, por un laberinto burocrático que describe brillantemente Emeterio Diez Puertas y que resumimos en esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento. El primer filtro era el servicio de cinematografía, que era la institución encargada de que la película alcanzase un mínimo de calidad estética a través de la censura previa del guión. Después estaba la subcomisión reguladora de cinematografía, que revisaba el proyecto, asesoraba sobre la viabilidad económica y le otorgaba una calificación de la que dependían los permisos de importación que le servían para financiarla. Después estaba el Sindicato Nacional del Espectáculo, que inspeccionaba después el proyecto, incluidos los contratos de trabajo y las inclinaciones políticas de los trabajadores, a fin de conceder o denegar el crédito del sindicato. Tras el rodaje, otra vez se pasaba a la Comisión de Censura Cinematográfica y otra vez al Sindicato Nacional del Espectáculo para poder adoptar a los premios que este organismo concedía anualmente. Como veis, es todo un laberinto burocrático que tenía como consecuencia una producción cinematográfica muy abundante, porque estaba muy protegida, muy subvencionada, pero a la vez muy mediatizada. Es decir, los productores producían para importar, o sea, a ellos les interesaba mucho obtener licencias de importación. Como ven, durante la década de los 40 se hicieron más de 405 producciones y durante la década de los 60 se llegó a las 627 producciones. Como digo, se producía para importar, por lo que había que agradar a los burócratas. Ya en la década de los 50 el propio desarrollo de la cinematografía española, el apoyo legislativo a las coproducciones internacionales y la creación de nuevas productoras pequeñas, da lugar a la aparición de un incipiente Star System en nuestro país, donde dominan el panorama las figuras de lo que entonces se denominó la canción española. Y en ese Star System encontramos a otro músico jiennense, Don Juan Valderrama Blanca, natural de Torre del Campo. Juanito Valderrama, como cariñosamente ha sido conocido por generaciones de españoles, llega al cine en una etapa de madurez dentro de su carrera. Tenía 40 años y ya había triunfado en el mundo de la canción, formando parte de las compañías de La Niña de la Puebla y de Concha Piquer, y creando, a mediados de la década de los 40, su propia compañía artística. Valderrama protagonizó películas entre 1956 y 1968, la mayor parte de ellas formando pareja artística con Dolores Abril. Y en ellas interpretó canciones de creación propia, películas como El rey de la carretera, El emigrante, Gitana, De barro y oro, La niña del patio y El padre coplillas. El emigrante fue su primer éxito cinematográfico, con un guión creado por Antonio Quintero e inspirado en la canción homónima, compuesta en 1948 por Valderrama, junto al guitarrista Manuel Serrapi Sánchez, Niño Ricardo. El comienzo de la película nos muestra a Quino, el protagonista del film ya anciano, sobre la cubierta de un barco que regresa a Cádiz y enlaza en un larguísimo flashback con la historia de su juventud. Quino es un repatriado de la guerra de Cuba que vuelve a su Cádiz natal y encuentra una situación social y familiar en la que no encaja. Finalmente decide hacer valer su talento como cantante y emigrar para buscar fortuna en el mundo de la música y es en ese momento, al final de la película, cuando interpreta su popular canción El emigrante, ante la emoción de sus familiares y amigos. ¿Es esta la única aportación musical de Valderrama al film? Pues el resto de la banda sonora está compuesta por el autor Juan Solano. Para muchos el emigrante de Valderrama inaugura la figura del cantautor en España, ya que recogía los sentimientos y las alegrías y las penas de todo un pueblo en tiempos difíciles. Siendo una canción de 1948, su letra no puede estar refiriéndose al fenómeno migratorio español del año 60, sino más bien a las personas que tuvieron que salir del país a causa de sus ideas en los años 40. La canción la escribió en un momento en el que España, mejor dicho, de España no salían emigrantes, sino exiliados. De hecho, el propio artista contaba en sus memorias, que fueron escritas por Antonio Burgos, que la compuso durante unas actuaciones que hizo en Tánger, lugar de refugio para exiliados tanto de la dictadura española como de la Segunda Guerra Mundial, en las que el teatro se llenó de españoles nostálgicos y esas lágrimas le conmovieron. Por otra parte, paradójicamente, el emigrante era una de las canciones preferidas por el general Franco, como se demostró en un episodio sucedido en 1950 en una finca de caza cercana a Madrid. Aquellas célebres cacerías organizadas para el dictador se invitaba habitualmente a artistas de renombre que amenizaban la velada nocturna, y en esta ocasión estaban Luis Mariano, Carmen Sevilla, Juanito Valderrama con el guitarrista Niño Ricardo y el compositor Manuel Quiroga al piano. Los anfitriones pidieron a Valderrama expresamente que interpretara al inmigrante y lo hizo ante el dictador y la plana mayor del régimen. Tras la actuación, Franco le saludó y le pidió que la repitiera, pues le parecía una canción muy patriótica, aunque el propio Valderrama cuenta que para sus adentros decía que tenía miedo de que quisiera escucharla otra vez para ver si podía pillarle en la letra y meterle preso. Mayor interés cinematográfico nos ofrece Gitana y sobre todo De Barro y Oro, dos películas dirigidas por el cordobés Joaquín Boyo Muro, un cineasta influido plenamente por el movimiento de los nuevos cines europeos. Concretamente De Barro y Oro, tengo que decirles que para mí esta película ha sido un descubrimiento absoluto cuando la he visto para la preparación de esta conferencia. El guión está escrito por un escritor disidente, Juan García Hortelán, que había colaborado con escritores, vamos a decir, de la disidencia literaria como Juan Marce. Este guión no está exento de crítica social a la clase alta española del momento. Bajo la apariencia de una película taurina, se esconde una crítica social demoledora a la España del momento. Narra la historia de Manuel, un joven maletilla que llega a Madrid con la ilusión de ser torero y encuentra en su camino a Juan, un hombre decrépito de unos 50 años que se dedica a cantar en los tablaos y ventas, que está interpretado por Juan Valderrama. Y este Juan decide ayudar al muchacho, alentado por el recuerdo de su propia juventud. Con la ayuda de Lola, Dolores Abril, una amiga y benefactora de Juan, Manuel consigue debutar como torero e introducirse en los círculos de la alta sociedad madrileña, renegando de aquel viejo amigo que le ayudó en sus inicios. Los créditos iniciales de la película se cierran con una reveladora y premonitoria cita apócrifamente atribuida a Walt Whitman. Cuando sus pies de barro cedieron y cayó, descubrimos que era también su corazón de barro. Su cabeza de oro nos había engañado. Un rasgo de lo que entonces se consideraba una estética cinematográfica moderna es la ausencia de música de fondo, lo que llamamos música extraviegética. Siendo los únicos bloques musicales de la película los cantables interpretados por Dolores Abril y Juanito Valderrama, compuestos por el propio artista. Con la única excepción de un momento en el que Valderrama, o el personaje que interpreta, estando claramente ebrio en un bar, pone una máquina de discos, de estas que había en los bares que se activaban con una moneda, y se escucha a sí mismo interpretando un cante flamenco. Voy a intentar de nuevo compartir ese momento. Me gusta, ¿eh? El cante del grande, del que queda poco. Yo le conto, ¿sabes una cosa? No tiene donde caerse muerto. Con un disco impresionante. La última película de Juanito Valderrama, con la que obtuvo además su mayor éxito cinematográfico, fue una coproducción hispanoportuguesa titulada El padre coplillas, una comedia musical dirigida por Ramón Comas, en el año 1968, en la línea de los filmes protagonizados por religiosos cantantes, como los que se habían estrenado el año anterior, Sor Yeye, del año 67, o El padre Manolo, del año 67 también, que enlazan a sí mismo con el triunfo de Sor Citroën, de Pedro Lazaga, del 67, con más de dos millones de espectadores y una recaudación de más de 30 millones de pesetas de las de entonces. En El padre coplillas, el artista jienense Valderrama encarna a un cura de pueblo que se va a Madrid para participar en un programa de televisión y obtener dinero para arreglar su iglesia. La película ofrece un ramillete de más de 13 canciones de autores diversos, entre los que se encuentra el propio Valderrama, que fueron editadas por el sello discográfico Belder y que hicieron la delicia de más de medio millón de espectadores que acudieron al cine para ver. Avanzamos un poco más en nuestra historia y llegamos a los años 60. Aunque no faltaron líneas continuistas que siguieron apostando por el cine histórico patriótico, el cine folclórico populista, el confesional actualizado o la españolada, algo cambió en el cine de nuestro país en los años 60. Muchos fueron los factores que influyeron en la transformación progresiva, pero imparable, de nuestro cine. La tímida apertura del régimen provocó una cierta suavización de la censura, cuyo gran artífice fue el flamante director general de cinematografía José María García Escudero, designado por el ministro de Información y Turismo en 1962. El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas se convierte en 1962 en la Escuela Oficial de Cine, núcleo catalizador de la generación de cineastas que ha pasado a la historia como el Nuevo Cine Español o la Escuela de Barcelona, directores como Carlos Saura, Mario Camus, Martín Patino, José Luis Borau, Elías Queregeta o los andaluces, Manuel Summers y Miguel Picasso, jiennense de Cazorla, entre otros. El nuevo cine español, alejado de la grandilocuencia de las producciones de los años 40 y 50, quiso huir de las convenciones estéticas de la industria comercial norteamericana, lo que en música se traduce en renunciar al llamado sinfonismo e incluso la eliminación o la reducción máxima de la música extradiegética, es decir, solo escucharemos en las películas la música que esté dentro de la narración, si alguien canta, si alguien pone un disco o si alguien toca un instrumento. Por otra parte, el contexto social y económico favoreció el desarrollo de un cine comercial, menos cuidadoso en su factura y en su estética, pero enormemente popular y escritoso en la taquilla, en especial en el terreno de la comedia, con directores como Pedro La Faga o Mariano Ozores. En esta línea debe inscribirse la presencia en el cine de las músicas populares, que, como explica Celsa Alonso, experimentaron un extraordinario desarrollo en la década de los 60. En el cine español de los 60 y 70, la copla todavía está muy presente, Manolo Escobar, Rocio Jurado, pero fue dejando paso a los grupos pop y a la canción melódica, cuya estrella indiscutible fue el linarense Rafael Marcos Sánchez. Rafael, no es este el lugar para abundar en su dilatada trayectoria de más de 70 años, llena de éxitos y de reconocimientos, que se inician con la obtención en 1952 del premio a la mejor voz infantil en el Festival de Salzburgo y que podríamos prolongar hasta la concesión hace apenas unos días de la condición de hijo predilecto de Andalucía del año 2021. Hablar de Rafael es hablar de la historia de la canción melódica en España y de un fenómeno de éxito en la cultura popular digno de estudio por su prevalencia más allá de los contextos históricos, como el franquismo, la transición y la plena democracia. Como digo, el debut de Rafael en el cine se produce en el año 1962, el mismo año de su participación en el Festival de la Canción de Benidorm, que le lanzó al estrellato. Se trata de un papel de reparto en la película Las gemelas, de Antonio del Amo. Convertido ya en un artista de éxito bajo el amparo del sello discográfico Hispavox, en la segunda mitad de la década inicia una filmografía para su lucimiento y promoción, tanto nacional como internacional, de manos de dos directores bastante distintos, Mario Camus y Vicente Escriba. Mario Camus es representante del nuevo cine español y Vicente Escriba más escorado hacia un cine más comercial. Camus había dirigido sus primeros largometrajes al comienzo de la década de los 60, tras cursar estudios en el Instituto de Experiencias Cinematográficas con películas de autor de fuerte corte realista y clara raíz literaria. Sin embargo, su necesidad de prosperar en la industria le lleva a aceptar producciones comerciales de encargo, tanto para cine como para televisión. En ella, no obstante, mantuvo una cuidadosa factura que pretende inspirarse, como indica Carlos Losilla, en los melodramas hollywoodienses de los años 50 y 60. La trilogía de Mario Camus con Rafael se compone de tres películas. Cuando tú no estás, al ponerse el sol, y digan lo que digan. Todas ellas jalonadas con canciones escritas, arregladas y dirigidas por el jerezano Manuel Alejandro, inseparable de Rafael. Respecto a las músicas de fondo, fueron compuestas por Manuel Alejandro y, en dos de los casos, también por Antón García Abril. Todas estas películas comienzan con una actuación del propio Rafael que da paso a los títulos de crédito y al inicio de la narración, como pueden ver en el ejemplo, que si quieren, con su teléfono móvil, pueden obtener mediante ese enlace del código QR. Desde el punto de vista argumental, de las tres películas que hizo Mario Camus, quizá la más interesante sea la tercera, digan lo que digan, que tuvo la colaboración del mimísimo Antonio Gala como guionista. Después llegaron las películas de Vicente Escriba, El golfo, El ángel y Sin un adiós. De menores pretensiones en lo formal, tienen una clara vocación de promoción para el público latinoamericano. La primera de ellas transcurre en Acapulco y fue producida por el México, contando con partener con la actriz norteamericana Shirley Jones. En cuanto a El ángel, de Vicente Escriba, bueno, pues volvemos un poco a ese cine que yo le llamo de estampita, cine pseudo-religioso, y, bueno, pues Rafael encarna al dueño de una discoteca que tiene un cambio, una crisis en su vida, y se mete en un convento para, bueno, entra en un convento en una comunidad religiosa. Y finalmente, Sin un adiós, al que pertenece el ejemplo que les he puesto en pantalla, en el que Rafael va a tener como coprotagonista a la bella actriz británica Leslie Ann Down y que cuenta con los arreglos musicales de Baldo de los Ríos. Baldo de los Ríos es un personaje fundamental en este periodo porque era el arreglista estrella de la casa Hispavox y Rafael era la figura de cabecera de Hispavox. Entonces, pues Baldo de los Ríos hace todos los arreglos de la película. Por ejemplo, un arreglo fantástico que es el que les he puesto en el ejemplo de la canción Balada triste de trompeta, que es una canción italiana, de Pisano, de Andrea Pisano, que, bueno, pues Baldo de los Ríos arregla y Rafael hace una interpretación magistral, maquillado como payaso. De hecho, luego, Alex de la Iglesia hace una película que se llama Balada triste de trompeta, en la que aparece un cameo de Rafael. Bueno, no es un cameo, pero en realidad es una proyección de la película de Escrivá sin un adiós. Merece ser estudiada, bueno, como último apunte, antes de cerrar con Rafael, diré que el epílogo cinematográfico maravilloso de Rafael ha sido su participación en la película del año 2015, Mi gran noche, la película de Alex de la Iglesia, donde Rafael tiene un papel absolutamente fantástico, encarnando a un cantante famoso llamado Alfonso, Alfonso con PH, y, bueno, está espectacular, bajo mi humilde opinión. Merece ser estudiada con detenimiento, decía la figura del también linarense Enrique Escobar Sotes. Sin duda, el compositor jiennense más prolífico del cine español. Su caso es muy particular en la industria cinematográfica de nuestro país, pues como explica el gran experto Josep Yusif Falcó, se trata del único compositor que ha estado contratado y en nómina de una productora cinematográfica en nuestro país. A ver, a diferencia del modelo norteamericano, en el que los grandes estudios tenían su departamento de música y su propia orquesta, digamos, interno dentro del estudio, en España no se funcionaba así. En España, las productoras subcontrataban la música a los compositores, de manera que el compositor se encargaba de buscar a la orquesta, de buscar a los músicos, de hacer toda la grabación, y, digamos, que actuaban como una especie de freelancers. Pues Enrique Escobar es la excepción a esta regla. Enrique Escobar trabajó durante 28 años en Barcelona para la empresa del productor y director Ignacio F. Iquino en un ingente abanico de más de 80 películas que iban desde la comedia desarrollista de los 60 hasta el destape de los 70, pasando por el western. La figura de Enrique Escobar fue objeto de un homenaje y entrevista y una publicación de la Asociación de Bandas Sonoras de Baleares en los años 90 y, más recientemente, Josep Jussi Falcó le ha dedicado un capítulo en su libro sobre compositores cinematográficos en Cataluña porque, como digo, él desarrolló toda su trayectoria como compositor fílmico en Barcelona. Enrique Escobar nació en Linares el 2 de septiembre de 1921 y cursó, primero, estudios en las escuelas pías de la ciudad a la vez que recibía las lecciones de un músico local llamado Don Sixto de la Fuente. Finalizado el bachillerato, sale de su tierra natal con destino a Madrid para cursar la carrera de Derecho, si bien mantiene su interés por la música e incluso cuenta él mismo que alquiló un piano para proseguir con su formación y dar a luz sus primeras canciones como compositor, un bolero titulado Café con crema o varias canciones que hizo sobre letra propia durante su paso por la milicia universitaria. Tras la muerte de su padre, comienza a preparar oposiciones para el Ministerio de Justicia, pero la música se cruza de nuevo en su camino, ya de forma definitiva y en 1947 recibe el encargo de poner música junto al maestro granadino José María Legaza Puchol a una revista de los hermanos Enrique y Antonio Paso encargándose asimismo de dirigir la orquesta a lo largo de una gira que le llevó por todo el territorio nacional. El éxito y los apetecibles emolumentos que obtuvo hicieron a Escobar decantarse por la carrera musical componiendo nuevas revistas y comedias musicales e interpretando y dirigiendo para las compañías artísticas de estrellas emergentes como Tony Leblanc o Nati Mistral. A mediados de la década de los 50 recala como director musical en el madrileño Teatro de la Latina donde se pone al frente de las orquestas de las compañías de Antonio Garisa y María Begoña Ángel de Andrés y María Fede Triana entre otras. Poco después tras fallecer el empresario del teatro se hace cargo de este teatro el productor y director cinematográfico catalán Ignacio Efei Quino quien forma compañía para el estreno de sus propias comedias musicales manteniendo a Escobar como director musical y compositor. En 1959 se produce un hecho trascendental en la vida del maestro y es que Iquino propone a Escobar trasladarse a Barcelona para trabajar durante un año de prueba como compositor de su productora cinematográfica Efei lo que inicialmente iba a ser un año de prueba se convirtió en toda una vida trabajando 28 años hasta su jubilación junto a Iquino realizando labores no solo de compositor y director musical de sus bandas sonoras sino también de montador director de mezclas y de doblaje guionista e incluso de actor figurante en varias de sus películas. La trayectoria como compositor de cine de Escobar estuvo por tanto íntimamente ligada a la productora Efei la productora de Iquino entre los años 60 y los 80 del pasado siglo. Escobar trabajó allí a las órdenes de directores del contexto barcelonés no me voy a extender son 85 películas pero por tener alguna referencia Miguel Yuch Agustín Navarro José María Fon Pedro L. Ramírez Mario Camus José Antonio de la Loma Augusto Fenoyar Juan Bos León Klimowski es decir una gran nómina de directores y por supuesto Ignacio Iquino que aquí le vemos en esta imagen junto al compositor para quien filmó más de 40 bandas sonoras voy a volver atrás de esta primera etapa en Efe destacan películas de cierto éxito y de temática oficialista como Botón de Ancla que es un remake de una película de los años 40 de Ramón Torrado y que supuso el debut cinematográfico del Duodinámico protagonizada por el Duodinámico Trigo Limpio una película protagonizada por Nuria Spert y El primer cuartel una película histórica sobre la fundación de la Guardia Civil que fue patrocinada por la propia Benemérita Escobar guardaba un gratísimo recuerdo de esta producción ya que en ella dispuso de todos los medios económicos y el tiempo necesario para realizar un trabajo de calidad voy a citar un texto o sea una respuesta del propio Enrique Escobar a una entrevista que le hicieron para la Asociación Balear de Bandas Sonoras sobre esta película del primer cuartel que por cierto pueden escuchar si pulsan el ejemplo era una película dedicada a la Guardia Civil y se desarrollaba todo en Andalucía yo soy andaluz y la Dirección General de la Guardia Civil me dejó libre para hacer a mi gusto la partitura como fuese los temas andaluces los llevo dentro claro en el alma y lo hice todo andaluz a base de andalucismo puro y fue un éxito colosal tenemos cartas de felicitación del ministro de entonces que era Manuel Fraga esa es la que hice con más cariño además otra cosa importante es que tuve todo el tiempo del mundo porque era una película oficial con todas las facilidades del mundo yo no sé que llegaría a costar en total la grabación de aquella música pero fue costosísimo coincidió que por aquella época empezaban los conciertos de la Orquesta Municipal de Barcelona que también eran en el Teatro del Liceo y tuvimos que hacer las grabaciones aprovechando los domingos o sea los músicos estaban ocupados y tenían que hacer las grabaciones los domingos las salas de grabación cobraban tres veces más por grabar los domingos los músicos cobraban tres veces más pero no había ningún problema porque era una película oficial en películas como esta de la que voy a poner voy a intentar poner un pequeñísimo ejemplo si me respeta si me respeta la aplicación y para honrar su memoria me impongo a su hijo la cruz de María Isabel Luisa que su majestad la reina le ha concedido en películas como esta Escobar despliega un estilo musical muy ligado al sinfonismo clásico cinematográfico en la línea de los norteamericanos Max Steiner y Miklos Rosa aunque con un notable color local en este caso andaluz él lo decía si la película transcurría en Andalucía yo voy a hacerlo todo andaluz en el que predominan las armonías de tipo de modo frigio la cadencia andaluza se trata de bandas sonoras musicales con una gran presencia en el conjunto del metraje de la película lo que se llama una partitura río y con un timbre casi exclusivamente orquestal la música está íntimamente ligada a la acción en lo que se denomina convergencia semántica precisamente las circunstancias peculiares en las que trabajaba Escobar como empleado asalariado de la productora le permitían desarrollar un modelo de composición para el cine desde la fase de preproducción a diferencia del resto de los compositores que intervenían habitualmente en el último tramo de la fase de posproducción es decir lo habitual en el cine es que los compositores hagan la música al final del proceso cuando la película ya está montada pero él como trabajaba en la propia productora pues tenía mucho más tiempo cito otro testimonio del propio Enrique Escobar dice mi manera de hacer música en cine ha sido un poco singular primero leía el guión como una novela después veía las fotografías que se tomaban de las localizaciones naturalmente conocía o me presentaban y trataba con los personajes principales y con toda esa amalgama yo me iba solo unas veces a la orilla del mar otras veces a la montaña de noche y en el bolsillo llevaba una libretita de papel pentagramado y empezaba a pensar en todo aquello en el argumento los personajes las situaciones los paisajes y empezaban a brotar en mí algunas ideas con una linterna lo apuntaba todo en ese papelito y después al día siguiente en el estudio desarrollaba el piano y las armonizaba la música estaba hecha antes incluso de ser doblada la película se dejaba la imagen completamente montada y entonces el director me decía quiero música desde aquí y poníamos una crucecita en el celuloide hasta aquí aquellos temas que yo había ideado se ajustaban entonces para aquel momento unas veces dramático otras veces cómico y que fueran exactamente en aquel tiempo y que naturalmente estaba cronometrado todo al segundo sin embargo conforme avanza la década de los 60 la productora de Iquino deriva hacia la creación de películas más comerciales y de bajo presupuesto lo que también repercutió en la calidad musical claro ejemplo un ejemplo de ello son los western que yo llamo a la catalana que Ifi lanzó a raíz del éxito de los americanos y de los italianos los llamados spaghetti western rodados en Almería pues bien estos no se rodaban en Almería se filmaban en un poblado del oeste construido en esplugas de Llobregat en las afueras de Barcelona y en el desierto de los Monegros de Zaragoza pero además se hacían a un ritmo tepidante solo en el año 66 hicieron tres películas Oeste Nevada Joe una bala por mil dólares y cinco pistolas de Texas el propio Escobar contaba que el ritmo de producción era vertiginoso llegando a rodarse hasta tres películas a la vez lo que imponía una mayor agilidad en el proceso de creación de la banda sonora y había que recurrir a los bloques estandarizados antes de esto voy a hablar voy a poner un ejemplo una anécdota de Iquino de cómo hacía Iquino estos rodajes Iquino ya hay una época en la que rodaba vamos a decir como rosquillas a una velocidad impresionante con muchísimas producciones paralelas y como anécdota muchos actores que trabajaban con él dicen que en lugar de decir acción en los rodajes decía y o sea en lugar de decir acción decía y y eso significaba a rodar y cuando le preguntaban por qué decía eso contestaba lo siguiente dice vamos a ver yo en decir la palabra acción tardo dos segundos que son cuarenta y cuatro fotogramas si y en decir y tardo medio segundo que son doce fotogramas si yo tengo que decir a lo largo de un rodaje cien veces acción multiplico cuarenta y cuatro fotogramas por cien y me sale un montón de películas de celuloide que si no lo digo me la ahorro y a lo mejor cuando he hecho cuatro o cinco o seis películas tengo película para firmar una escena más fijaros hasta qué punto era ahorrativo este director para poder para poder rodar más todavía pues en la música funcionaban un poco igual fijaros lo que decía Escobar decía que tenía que recurrir a bloques estandarizados dice había situaciones tantas situaciones dramáticas por ejemplo tantas situaciones de tiros de jaleos de botellazos música de salón y entonces hacía una lista con todas esas secuencias y yo me hacía una serie de bloques que eran el A B C D por ejemplo el A eran carreras disgustos tiros mamporrazos el B eran escenas de amor del galán el C pues la escena cómica de un señor un funerario que va enterrando a los muertos y estos bloques estaban hechos con cierta picardía para que los pudiéramos cortar en cualquier momento de forma que si decía el montador pues necesito carrera y lucha de dos minutos y 16 segundos pues yo le entregaba exactamente ese trozo de música ¿no? y dos minutos y no sé cuánto de amor etcétera desde el punto de vista del estilo musical tanto en los western como en estas películas comerciales de los años 60 se acusa de una mayor influencia del jazz y de las músicas populares urbanas dando muestra Escobar de una solvencia y versatilidad en su aproximación a estos estilos destacan especialmente las canciones pop y melódicas que de nuevo siguiendo la estela del cine hollywoodiense servían de acompañamiento a los títulos de crédito de la película permitiendo promocionar el film y comercializar su música más allá de su exhibición en la sala tuvieron tanto éxito estas canciones que Escobar creó un sello discográfico con Iquino que se llamaba Die discos Iquino Escobar con el que comercializaban todas estas canciones y todas estas músicas que aparecían en las películas en su último periodo años 70 y 80 la producción de Ick Ife derivó hacia el cine erótico y de destape así como hacia ese tipo de cine que llamamos Explotation Films películas protagonizadas por personajes de los bajos fondos en la línea de lo que se dio en llamar cine kinky en estos films tardíos como era habitual en la época Escobar quiso figurar en los créditos bajo seudónimo como Henry Sotter o Henry Escobar por ejemplo así figura en la última colaboración que hizo con Iquino en la película Yo amo a la danza una película del año 84 que era una especie de versión española de un exitazo hollywoodiense de la época que se tituló Flashdance que seguro os suena pues hicieron Yo amo a la danza que era una película a la española En definitiva la historia de Escobar es la de un músico de oficio que trabajó incansablemente para el mundo del audiovisual con gran pasión por el cine y conocimiento sobre sus mecanismos y convenciones y cuya memoria debe ser recuperada como la de tantos otros de nuestra industria Y seguimos avanzando en nuestra historia y nos vamos a los últimos 20 años del siglo XX Indica acertadamente Roberto Cueto que el periodo que cubre el final de la década de los 70 y casi toda la de los 80 se considera como una especie de tabula rasa para la banda sonora en España Fue un momento de indecisión en el que el necesario relevo generacional no se produce con la misma fluidez y continuidad en el que había tenido en los años 60 Autores como Bernahola o García Abril dan sus últimos conectazos en su actividad cinematográfica pero apenas surgen nuevos nombres en un primer momento A esto se une la urgencia y oportunismo de gran parte del cine comercial del periodo su desmañada factura formal y una total despreocupación por el aspecto sonoro de las películas una grave carencia de tecnologías apropiadas y una tendencia al recurso fácil y barato de las llamadas músicas de librería en lugar de recurrir a partituras compuestas expresamente para la película Las condiciones de trabajo y de grabación no solo no habían mejorado sino que habían empeorado y los compositores seguían quejándose de la premura a la que se veían sometidos y a los bajísimos presupuestos una de las características de esta etapa es la sustitución de los compositores de música de cine por intervenciones puntuales de músicos del ámbito del pop del rock cantautores incluso y un ejemplo de ello es la participación del uvetense Joaquín Sabina como autor de la música original de la película Sinatra de Francesc Betrieu del año 88 la película básicamente contiene canciones de Joaquín Sabina pero también algunos bloques instrumentales y el propio Sabina realiza un pequeño papel de la película interpretando a Groucho Marx como pueden ver en la imagen que aparece a pesar del contexto podemos ver como un autor andaluz de prestigio en el campo de la música experimental el linarense afincado en Granada y después en Madrid Francisco Guerrero Marín adquirió cierta repercusión en el cine gracias a sus trabajos para Jaime Chavarri y Fernando Trueva no voy a extenderme en la trayectoria de Francisco Guerrero porque además fue objeto de una brillante conferencia de mi compañero Germán Gamm en el Instituto de Estudios Genenses que me constaba ser publicada me remito por tanto a esas publicaciones pero bueno diré que perteneció a la denominada generación del 70 junto a otros músicos de vanguardia como José Luis Turina o José Ramón Encinar y decir que Guerrero fue discípulo de Juan Alfonso García y más adelante recibió consejos de Luis de Pablo quien por su propia experiencia cinematográfica y tras abandonar el medio en 1980 pudo ser el que le animase a trabajar de forma digamos alimenticia para la gran pantalla el linarense ya había tenido experiencia en el audiovisual a mediados de la década de los 70 pero en un ámbito más experimental colaborando con el polifacético cineasta Donostiarra Javier Aguirre en los contrametrajes Underwells un documental sobre Orson Welles y Vibraciones Oscilatorias perteneciente a la serie Anticine donde el compositor realiza arreglos a partir de la música original del compositor de vanguardia estadounidense Harry Parch a comienzos de la década de los 80 del pasado siglo recala Francisco Guerrero en la composición para cine comercial posiblemente por indicación o recomendación de Luis de Pablo a quien Jaime Chávere le había propuesto la realización de la banda sonora de la película Bearn o la sala de las muñecas una adaptación de la novela del mallorquín Llorens Villalonga ambientada en el siglo XIX como indica Josep Yusif Alcó la productora de la película llegó a remitir al ministerio de cultura una ficha en la que constaba el nombre del compositor vasco como autor de la banda sonora y así apareció publicado en el anuario del cine español sin embargo Luis de Pablo terminó declinando la oferta y quizá propuso en su lugar a su discípulo Francisco Guerrero a quien Jaime Chávarri convence para poner música a la película como indica el también compositor Enrique Higoa las colaboraciones de Francisco Guerrero se ubican más bien en el ámbito del comentario puntual el subrayado o la transición entre escenas con intervenciones de corta duración efectivamente atrás queda aquel periodo clásico en el que las partituras Río inundaban el metraje de la narración con un correlato musical de las secuencias si bien en el cine de Hollywood de los 70 a partir de John Williams triunfa el denominado neosinfonismo pues las películas europeas mantienen la concisión musical heredada de los nuevos cines de los años 60 bloques de corta duración y agrupaciones musicales pequeñas grupos de cámara o solistas raramente orquestas por ejemplo en Bearn Guerrero se encuentra claramente condicionado por el carácter decimonónico de la trama y realiza una banda sonora plenamente inspirada en la música de cámara y música de salón de los siglos XVIII y XIX de Mozart a Gunov aunque también con influencia de Ravel Bowen Williams en algunos momentos incluso le sigue la bicicleta son para el verano de Jaime Chávarri compuesta sobre texto o sea creada sobre texto original de Fernán Gómez donde Guerrero hace un uso comedido de la música empleando pequeñas formaciones de cámara o instrumentos a solo piano flauta guitarra la película narra la historia de una familia de clase media en el Madrid sitiado de la guerra civil lo que lleva al compositor a inspirarse para algunos bloques en cantos populares del periodo el tema principal con el que se inician los créditos muestrando a dos niños jugando a la guerra en un descampado pocos meses antes del inicio de la contienda que pueden ver en el ejemplo al que se accede desde ese código QR se plantea con un solo de piano que luego es retomado por la cuerda con reminiscencias de la Ñindopedis de Satí la presencia musical aún más comedida si cabe que en el caso anterior presenta bloques breves que acentúan el carácter triste y sentimental de algunas de las escenas como aquella en la que el padre de la familia se ve obligado a despedir a la criada para evitar que su hijo se enamore de ella voy a poner diez segundos de ese fragmento a ver si hubiera suerte después de dos adaptaciones de grandes obras literarias Jaime Chavarri realiza un film sobre guión propio El río de oro con una importante carga autobiográfica para el que Francisco Guerrero compone bueno su última colaboración con Jaime Chavarri es una banda sonora de una sonoridad ambigua porque trata sobre el mundo de los niños de la infancia comparado con el mundo de los adultos la banda sonora no tiene una clara referencia tonal usa tímbricas peculiares como el órgano por ejemplo en registro agudo o la voz humana para crear atmósferas lejanas o la flauta a solo hay fragmentos que nos recuerdan al preludio de Debussy si bien Guerrero no hace uso de temas recurrentes en esta banda sonora después llegó su colaboración con Fernando Trueba que es la última película con la que colabora Guerrero que es la película El año de las luces que obtuvo el oso de plata del festival de Berlín a la mejor dirección se trata de una comedia dramática con guión de Rafael Azcona sobre el despertar de la sexualidad de un adolescente en tiempos de guerra Francisco Guerrero compone para esta película la que posiblemente sea su mejor banda sonora musical o al menos la más versátil en la que pone en juego mayor variedad de recursos dado que el filme alterna elementos serios incluso trágicos relacionados con el momento histórico o con la inestabilidad emocional de los protagonistas con toques de comedia costumbrista o ingenuos gags y aquí la música Guerrero pues también nos ofrece ese contraste por ejemplo la escena nocturna del comienzo de la película en la que sacan al protagonista de su casa para llevarlo a un sanatorio para tuberculosos pues es un bloque totalmente inquietante atonal con acumulación de capas en los instrumentos de cuerda y sin embargo en las escenas más de comedia o más cómicas nos ofrece el uso del fagot la tíndrica del fagot es muy recurrente para la comedia o los pichicatos en la cuerda y bueno pues esta película Guerrero siguió el camino de su maestro Luis de Pablo y dejó de trabajar para el cine aunque bueno pues nos dejó esa aportación de cuatro largometrajes pues bastante destacados con la llegada del siglo XX tenemos ya un panorama de la última década perdón del siglo XX tenemos un panorama más rico y más diverso en la música cinematográfica varios compositores comienzan en el fin de siglo a trabajar para el cine y uno de ellos es el jiennense de Úbeda Paco Ortega procedente del flamenco y de la música pop llegó al cine en el año 1999 de las manos de directores de los directores Albacete y Menckens creando la banda sonora de la película Sobreviviré una de las más vendidas del cine español 150.000 copias vendidas en un mes que eso para música de cine es una auténtica pasada el film contiene canciones emblemáticas interpretadas por lo más granado del nuevo flamenco como el tema principal de la película Sobreviviré cantado en sendas versiones por Manzanita y Estrella Morente Sevillanas de la Vida cantado por Alba Molina Alegría de Vivir con Ray Heredia Calaguito en La Habana etcétera pero es que además compone las músicas de fondo las músicas digamos extradiegeticas con la interpretación a la guitarra que es la gran protagonista de esta banda sonora de José Losada voy a poner el que ya va a ser mi último ejemplo musical la música de Paco Ortega ha formado parte de películas como I Love You Baby de Albacete Menkes o Atraco a las 3 y media de Raúl Marchard asimismo el web se ha compaginado su exitosa faceta como productor con la creación de música incidental para setes de televisión como Un Chupete para Ella de Antena 3 o 700 euros en 2014 vuelve al cine con de la mano de David Menkes con un puñado de besos y su aportación más reciente es una película titulada Viaje al cuarto de una madre de Celia Rico para el que compone para la que compone un precioso bolero titulado Vienes y Vas interpretado por Ana Fernández y grabado en los madrileños estudios fonograma de los que Ortega es propietario la música de Paco Ortega en sus variantes estilísticas que van desde el pop al flamenco desde el jazz al bolero y la clásica aporta a las películas en las que participa una funcionalidad estética y expresiva especialmente en el terreno emocional de gran importancia en el cine de Albacete y Menkes pero también ilustra de manera eficaz aspectos como la comicidad o la acción en caso de ser necesario y voy a terminar yo creo que ya vamos llegando a la hora de duración de mi conferencia con el panorama actual en los últimos años el cine ha dejado de ser una industria independiente con profesionales dedicados en exclusiva a su creación y ha pasado a formar parte de una industria globalizada del entretenimiento caracterizada por su internacionalización por la diversidad de canales y modelos de distribución y por su completa sumisión al poderoso universo digital cine series de televisión videoclip podcast webseries publicidad plataformas todo ello forma parte de un todo multimedia digital en el que la música es un elemento fundamental que interacciona en igualdad de condiciones con el resto como vaticinaba Nicolás Cook la nómina de compositores andaluces para el audiovisual se multiplica exponencialmente año a año existen programas formativos para la especialidad compositiva de la música para audiovisual en centros de estudios tanto andaluces como españoles así como la posibilidad que muchos han tenido para realizar estudios en el extranjero con especial interés en el prestigioso Berkeley College y eso está haciendo florecer un panorama muy alentador es verdad que muchos de estos directores todavía se están moviendo más en el ámbito del cortometraje o de los arreglos y orquestaciones de otros autores o producciones de bajo presupuesto si bien algunos han obtenido ya logros notables por ejemplo el uvetense Luis Miguel Cobo que ha puesto música al largometraje policíaco Reflejos y a nueve cortometrajes y un documental si bien es cierto que Cobo actualmente concentra su creación en el ámbito escénico o el teatro y la danza y las artes visuales donde está desarrollando una exitosísima carrera con premios Max y la verdad es que es un autor muy laureado entre sus cortometrajes cabe destacarse Quinto B Escalera Derecha dirigido por María Adanes o El Hoyo de Carlos Ceacero del que creo que os puedo ofrecer un ejemplo creo que ese enlace da incluso al cortometraje completo también centrado en la música incidental para artes escénicas fundamentalmente para la danza tenemos a todo un veterano de la música él también pianista y compositor uvetense Jerónimo Maeso cuya participación aparece acreditada en dos cortometrajes escritos por Marina Maeso Ojos que no duermen del 2011 y Desayuno del 2012 de la misma ciudad uvetense riendense perdón es José Javier Delgado Pulpillo quien estudió film scoring en Budapest gracias a una academia de la a una beca de la academia Franlis y a su regreso cursa el máster de composición para medios audiovisuales en el centro superior Catarina Gurskac ha sido becado por la fundación Antonio Gala y en 2016 compone la música de su primer largometraje que se titula Sucedió en Madrid del director Freddy Novillo además ha obtenido el premio a la mejor música por el cortometraje Cicatrices de Jesús Galván de 2016 en el concurso Rodando por Jaén que premia a las creaciones cinematográficas de la propia provincia y bueno tiene una filmografía que se completa con una docena de cortometrajes del que les pongo una pequeña selección en la diapositiva En apenas una hora hemos recorrido más de 120 años de nuestra historia a través de las notas musicales y de los fotogramas que han formado parte de nuestro imaginario colectivo el de nuestros padres y el de nuestros abuelos El cineasta francés Abel Gans definió el cine como la música de la luz Solo queda desear que la buena música y el buen cine iluminen siempre la película de nuestras vidas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Joaquín por esta interesantísima conferencia nos quedaríamos toda la tarde toda la noche y mañana entera escuchándote porque la verdad que ha sido un auténtico descubrimiento no solo de los autores clásicos que han mencionado sino de las nuevas generaciones que a mí me han sorprendido y parece que se ha hecho impulso entre Úbeda y Linares como ciudades que han dado más compositores de cine de hecho había aquí algunos comentarios por parte de Juan Carlos Galeano de reivindicar a los músicos linarenses como Escobar Sotés que ha causado bastante expectación en el foro de hecho ha intervenido Josep, Lluís y Falcó que está expectante en esta conferencia y bueno reitero el agradecimiento por parte de la sección de música del Instituto de Estudios Hiennenses y como tenemos poco tiempo disponemos de poco tiempo vamos a trasladar algunas preguntas inquietudes curiosidades de parte del auditorio que está el chat bueno pues ir viendo todos dan la enhorabuena y bueno retomo un comentario de nuestro compañero Javier Marín López a propósito de Rafael que está siendo redescubierto no solamente desde el punto de vista musical sino también por su trascendencia política en un aperturismo del franquismo por Daniel Parti y de la necesidad por supuesto de recuperar a estos músicos de transnacionalizarlos y de darle su justo valor dentro del patrimonio musical quiennese y andaluz entonces bueno nos gustaría que quizá nos comentara algo a propósito de estas nuevas reinterpretaciones de de las músicas de cine y lo que supusieron en un momento político tan interesante como este aperturismo de la transición y no sé que nos juntara alguna anécdota relacionada con Escobar Sotés por ejemplo que creo recordar de alguna conversación o alguna intervención en ocasiones anteriores bien bueno respecto a a Rafael yo creo que es un caso paradigmático que debería está siendo ya objeto de estudio y debería serlo aún más porque como decía se trata de una de una figura de éxito que trasciende a las épocas efectivamente podría pensarse que es un que fue utilizado como elemento vamos a decir de renovación o de reconstrucción de la identidad española en los años 60 de crear una nueva imagen del país como sucedió con la copla también o con la música pop o con el o con otro tipo de música bueno pues Rafael representa la canción la canción melódica sin embargo es que ha trascendido es decir Rafael llega a la transición y sigue siendo un artista de éxito y en los 80 lo fue y además asumido por la por la vanguardia de la movida que a los que también les encanta como esa recuperación de lo de lo de lo popular y en los 90 es decir es un caso clarísimo de de permanencia o de trascendencia en el éxito musical y imagino que que debe de ser objeto de estudiar y ya os digo la el tema de la película de Alex de la iglesia de mi gran noche me parece fantástico es una película muy 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 bien hecha por supuesto pero Rafael está muy bien en su papel desde luego y bueno sobre Enrique Escobar ya he visto que debe de estar conectado Josep Lluís que además le conoció personalmente o sea yo no le conocí personalmente Escobar fallece bueno pues cuando yo estaba dando mis primeros pinitos como investigador de música de cine yo conocí a Escobar a través de Josep Lluís y Falcón que si tuvo oportunidad de entrevistarle y de conocerle y anécdotas miles miles porque bueno ese trabajo en en IFI con 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 Iquino debió de ser aquello debió de ser una auténtica maravilla de creación de vorágine de producción lo que decía trabajaban súper rápido en unas condiciones muy precarias eso esas películas del oeste que se rodaban varias a la vez en eso en esplugas y y bueno el anécdotario es muy es muy muy diverso ¿no? Muchas gracias acabas de escribir Josep Lluís en el chat creo Joaquín que no lo puedes ver porque está en la aplicación de de Cisco WebEx pero bueno pues te saluda dice que está por aquí por aquí anda me alegro mucho y le agradezco mucho porque habla de Fede que conoció efectivamente a Escobar y que que era además de un gran compositor una magnífica persona así que bueno pues gracias también por estos testimonios ¿no? Y traslado también una muy interesante pregunta que hace nuestra compañera y sin embargo amiga Virginia Sánchez López que a propósito de bueno siempre tendemos el riego ¿no? un poco decíamos ¿no? de idolatrar el objeto de estudio de caer en la autocomplacencia de no distanciarnos en exceso y a veces de pecar un poco de hondidismo y por eso pregunta Virginia ¿cómo ha tratado realmente la crítica internacional a nuestros compositores de cine? Tenemos grandes compositores de cine no solamente los compositores cieneses hablamos yo creo quizá también de la música española de cine ¿no? Bien la primera pregunta es ¿cómo ha tratado la crítica a la música de cine en general? Porque la cuestión es que la música cinematográfica en tanto que música aplicada nunca se le ha prestado demasiada atención en lo que a crítica general se refiere lo que ocurre es que sí es cierto que desde los años 90 se produce un fenómeno de emergencia de la música cinematográfica en España en todos los niveles tanto en lo que es la composición cuando aparece toda una generación de compositores que se van a especializar en trabajar para el cine que se forman específicamente para el cine que empiezan a disponer de medios adecuados para ese trabajo por ejemplo se empieza a grabar con orquestas de verdad por decirlo de alguna forma a veces al principio se marchaban fuera de España a Bratislava o a Praga para grabar con orquestas de la Europa del Este pero con unos medios que permitían que el resultado sonoro fuera realmente bueno pues digno entonces esa generación de compositores donde podemos citar a Roque Baños Alberto Iglesias por citar a dos de los más de los más importantes o incluso yéndonos un poquito antes al maestro José Nieto que ya desde los años 80 está haciendo trabajo de gran calidad pues sí que se ha producido un fenómeno de emergencia de la música cinematográfica en España y han aparecido casas discográficas que editan esa música y se hacen conciertos de música de cine eso es algo que hace 30 o 40 años era impensable que las orquestas españolas programasen la música de los compositores cinematográficos españoles bueno a lo mejor poner un concierto de bandas sonoras de John Williams a lo mejor sí lo hubo antes pero de música española bueno pues eso se está produciendo y en los últimos años es bastante frecuente hace poco ha habido creo que la semana pasada hubo en Sevilla un festival de música cinematográfica organizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con música de compositores españoles hay otro festival en Tenerife hay un festival en Úbeda sobre música de cine que se lleva haciendo también desde hace más de 10 años y creo que está viviendo el mundo de la música para el audiovisual un momento dulce ¿por qué no decirlo? pues que duda cabe que la música cinematográfica en general y la gimnese en particular forman parte sustantiva de este patrimonio musical de nuestra tierra bueno traslado también las felicitaciones por parte de Nacho Rodrigo nuestro compañero y también profesor de la especialidad de música del máster de secundaria de Vicente José Gallego Simón a quien bien conoces de hace mucho tiempo por el máster de la UNIA Inmaculada Espesada y a mí me gustaría que el alumnado del máster de secundaria de la Universidad de Jaén formulara alguna pregunta aunque algunos han quedado abrumados según los mensajes que han quedado registrados en el puro bueno parece que no se anima pues a mí me gustaría decir que sobre todo a los estudiantes si los hay que hay mucho por trabajar todavía y mucho por recuperar y que estos compositores tan desconocidos pues merecen también ser estudiados porque su contribución a la cultura española a la cultura popular a nuestro cine y a y a nuestra historia debe de ser tenida también en cuenta y esa música se puede también interpretar en conciertos y se pueden recuperar sus partituras es decir que merecería la pena profundizar sobre sobre estos compositores nos ha sucedido en Málaga con Lemberg por ejemplo que del que del que no del que no hay apenas nada y tiene un catálogo de música sinfónica y de música para cine fantástico también y las partituras están allí en Málaga en el archivo de la de la filarmónica que las ha donado su familia y pasó con Quintero cuando mi tesis es decir que están todavía hay muchos todavía por recuperar y en el ámbito andaluz también y y bueno yo me veo un poco solo quiero decir yo quiero recuperar mucho y hacer mucho pero estoy seguro de que de que otros musicólogos jóvenes de la nueva generación pueden aportar cosas por supuesto lanzamos el guante a todos aquellos estudiantes que quieran pues dedicar su trabajo fin de máster por ejemplo a la recuperación de la música de cine de Jaén y provincia y por supuesto la lleven a las aulas estamos ahora mismo en esta fase de decisión de los temas bueno también enhorabuena por parte de Cristina de Torres de los alumnos del máster y yo creo querida Adela que si no hay otra pregunta es el momento para cerrar este acto tan intenso pero al mismo tiempo tan alumbrador e inspirador así que muchísimas gracias y paso la palabra a doña Adela Tarifa para que cierre el acto bueno ha sido como ha expresado esta presentadora que tenemos de lujo la profesora Isabel María Ayala que ha hecho una presentación preciosa y que ha llevado todo el acto muy bien pues ha sido una conferencia magnífica tengo que felicitar al conferenciante como ha expresado ella muy bien es que nos hemos quedado con ganas de seguir pero bueno y también que hubiera sido estupendo pues tener más ejemplos musicales pero las limitaciones las ha explicado muy bien el profesor que tenemos las limitaciones técnicas quiero felicitar pues a a la sección de música la persona de su coordinador que por proponer siempre conferencias tan acertadas y tan oportunas y por esta especie de redescubrimiento de Jaén clave musical nos ofreciendo la sección a todos los que formáis parte de la sección de música que nos nos transmití entusiasmo y que las secciones solo tienen sentido cuando están vivas y vuestra sección es una sección viva y también pues aunque no les puedo ver la cara desde aquí pero me costa y es un tema que me encanta en vuestra sección que os siguen los alumnos los alumnos y las alumnas de los estudios de música que lo hemos visto en los actos presenciales cuando hemos tenido actos presenciales porque eso da un carácter dinámico a esta actividad porque la juventud es el futuro y me parece una iniciativa muy buena que tenéis los profesores de la universidad de esta especialidad de animar a vuestros alumnos y alumnas que nos acompañen pues darle la gracia a los que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales y animarle a que no solamente sigan nuestras programaciones con todo lo interesante que hacería música sino que se sumen pues a todo lo que realizamos cuando el tiempo se lo permita que yo creo que estamos haciendo algo por Jaén todos tenemos que poner nuestro grano de arena cada uno como podemos y vosotros lo estáis haciendo muy bien y es que para todos ustedes los ponentes los miembros de la sección su coordinador y todos los que nos han seguido muchísimas gracias muchísimas gracias y la esperamos posiblemente mañana alguno volverá a conectarse para la mesa redonda que tenemos sobre cartografía y geografía del territorio de Jaén muchas gracias y buenas noches gracias